Los 11 candidatos a la Alcaldía de Tijuana que asistieron al foro de discapacidad en tiempo de elecciones presentaron sus propuestas sobre cinco temas relacionados con este ámbito, aunque algunos mostraron haberse preparado, otros improvisaron en la marcha y otros más prefirieron diseñar un plan cuando lleguen a Palacio Municipal. Todo el transporte público en la ciudad de Tijuana tendrá que ser accesible para las personas con discapacidad. Así mismo, se van a habilitar los semáforos sonoros para los invidentes, para el uso personal en las calles y en las avenidas. Tenemos que generarle las condiciones de adaptar los espacios deportivos, porque hoy es importante que tengan ese libre acceso para cualquier persona con discapacidad. Abrazaremos y haremos nuestras normas técnicas complementarias de libre acceso para las personas con discapacidad. Esto en la parte arquitectónica. Pero, ¿dónde queda la lengua de señas mexicanas, la escritura, braille, etcétera, para comunicarnos con todos? Así mismo, la semáforización es muy importante, sin embargo, es más importante la sensibilidad que hagamos a los ciudadanos para que no cometan muchas violaciones, discriminación a todos que no tienen la movilidad que muchos tenemos. Hay que trabajar con transparencia, primero en el debate y discusión de las adecuaciones reglamentarias, y después de ir, si quieren, por sectores, por zonas de la ciudad, donde ya debemos exigir el 100% del cumplimiento, porque accesibilidad, que es la pregunta que acaban de hacer, hay algunas colonias que ni los carros pueden entrar a sus viviendas. Tenemos una serie de acciones en cada uno de los rubros, que podamos incluir a cada una de las personas con las diversas limitaciones que tiene cada quien, y que ellos sean los que nos digan qué es lo que hace falta en cada uno de ellos. Para crear un taxi tipo Uber, con una aplicación especial para discapacitados, que lo trabajen los discapacitados, para que ellos mismos puedan tener su comunidad de transporte más eficiente. Segundo, el taxi y el transporte público, que sea de quien lo trabaje, pesele a quien le pese. La accesibilidad que nos está haciendo falta en el gobierno es una accesibilidad mental, de apertura mental, y de esa apertura llevarla a una condición y a un compromiso. Lo que hemos visto por años de los gobiernos del PRI y del PAN, es una insensibilidad, una cero apertura real a esos temas. Y por eso la ciudad está como está, en un gran rezago, y por eso apenas ahora como que es tema. Que sean ustedes precisamente los que nos acompañen a trabajar, y que se cumpla la cantidad de personas que deben estar insertadas en el gobierno. Porque mientras no sean las personas, los actores que están ocupando esa accesibilidad, difícilmente vamos a poder realizar algo que cumpla con ese objetivo. Este tipo de temas lamentablemente hay quien aprovecha para politizarlos. No señor, aquí somos seres humanos y hay necesidades que cubrir. Y como tales, independientemente de quien esté al frente de la presidencia municipal, tendrá que trabajar de la mano con todos, y adaptar la ciudad, apoyar para que puedan trasladarse por las calles, cruzar semáforos, trabajar la sensibilidad social. Los tres aspirantes a la alcaldía que no asistieron a este encuentro de discapacidad fue la independiente Carolina Guanel, del PAN Juan Manuel Castelo, y el del Partido Peninsular de las Californias, José de Jesús Medina. Reporto de Tijuana, Soria de Anda, para UTV, UNI Radio Informa.